muy buenas a todos y bienvenidos hoy a mi canal hoy voy a explicaros qué elementos llevo a bordo para poder realizar las grabaciones de vídeo que realizo habitualmente los elementos que utilizo son fundamentalmente de dos marcas diferentes borica y power y max ambos los podéis encontrar en la tienda online de onnautic buscaremos en la referencia borica y encontraréis las bases borica fasten que están realizadas para ser enganchadas o ensambladas a diferentes tubos hay de diferentes tamaños como podéis ver encontramos de tubos de 22 milímetros hasta 30 o 32 milímetros hay que diferenciar bien y medir cuál es el diámetro del tubo de vuestro barco para estar seguros de cuál es el que vosotros necesitáis el siguiente elemento que utilizo es el soporte borica fasten ng 1100 b en este caso el que es extensible hasta un metro diez también utilizo de la marca power y max el adaptador power y max doble usb para poder dar conexión a mi cámara y también utilizo la batería power y max en este caso la px 5 con estos elementos yo configuro mis diferentes montajes para poder grabar a bordo todo lo que necesito lo primero será ver cómo montamos la base la base como veis es una base que viene bien preparada en un envase en el cual nos indica perfectamente que hay diferentes grosores que tenemos para 22 25 de diámetro o para 30 32 en este caso la que yo tengo es la de 30 32 milímetros esta pieza es relativamente sencilla como veis viene con una pieza de plástico para agarrar perfectamente al soporte de acero para no lastimarlo y luego viene con un sistema sencillo de explicación trae un botecito de silicona y llave allen para tener a mano siempre y poder apretar o soltar y montar y desmontar la pieza como veis el montaje o desmontaje de la pieza es súper sencillo lo primero que haremos será poner la abrazadera de goma y acto seguido se ensambla una parte con la otra y se pasan las piezas allen una vez apretadito todo como veis quedará perfectamente montado y extendido para poder grabar pero veamos cómo lo llevo actualmente en mi semi rígida lo primero es tener montado y bien preparada la base la base puede ir montada boca abajo o boca arriba en este caso particularmente yo la llevo boca abajo a partir de ahí la siguiente pieza es el brazo extensible como veis es un brazo que es cortito pero que puede llegar a extenderse hasta más de un metro como hemos dicho trae una rótula que nos va a permitir una gran amplitud de movimientos y que nos facilitará las tomas como veremos más adelante lo siguiente que utilizo es la batería power y max trae una lengüeta con un cierre de velcro muy cómodo que te va a permitir siempre cogerla a cualquier tubo que tengas cercano para asegurarte de que vaya bien protegida después de esto utilizo el soporte para usb que va a ser la fuente de alimentación que me dará la energía que a través de un cable usb de dos metros me va a hacer llegar toda la potencia desde la batería hasta la cámara a partir de ahí simplemente es conectar el codo del brazo extensible a la base darle a la rótula y ya tengo perfectamente montada la cámara donde quiero esto me va a permitir poder realizar diferentes tomas y que cuando yo esté grabando simplemente con un pequeño giro de muñeca pueda seleccionar qué tipo de plano quiero la rótula me permitirá bajar el palo para obtener tomas desde diferentes ángulos si la cámara lleva un buen estabilizador podremos navegar a 20 o 30 nudos sin ningún problema y nuestras tomas quedarán perfectamente estabilizadas a mí me gusta llevar dos uno en cada lado del barco lo cual me va a permitir tener diferentes tomas de una misma acción y siempre con un pequeño golpe de mano me podré cambiar o ajustar mejor la toma todas estas imágenes han sido grabadas con este sistema como veis tengo cambios de plano de derecha de izquierda desde un punto de vista desde otro y simplemente son dos cámaras puestas una babor y estribor para que enfoquen justo el sitio donde estoy pescando esto nos va a permitir a la hora de la edición ir intercambiando tomas de un sitio y de otro y que parezca que hayan varias personas a bordo grabando me cuando paso al lado de la cámara simplemente con un pequeño giro cambie la cámara de posición y éstas puedan grabar tanto en la proa como en la popa simplemente girando la con la mano es una opción muy sencilla y muy aconsejable porque os va a permitir en casos como el mío en el que yo voy solo a bordo que con dos cámaras tenga prácticamente toda la acción del barco perfectamente grabada como he comentado antes la estabilización de las cámaras de hoy en día es algo básico que nos va a permitir que las tomas no vibren mucho con la velocidad del barco como veis en este caso estoy viendo perfectamente la segunda cámara que tengo en la otra punta del barco y todo el sistema del cableado y de las baterías suelo grabar en 4k grabar en 4k te permite no solamente tener una altísima calidad de grabación sino además si quieres ampliar el plano el 4k te va a permitir que la ampliación del plano no salga pixelado o rateado es una de las grandes ventajas de grabar en 4k no solamente para poder ampliar en un detalle como ese sino en un detalle como este tenemos diferentes planos y detalles que nos ayudarán mucho en grabar en 4k bueno espero haberos ilustrado cómo realizo yo mis jornadas de grabación un saludo